¿Esto es un vlog? ¿Qué es la que hay? Mi gente que cante, mi gente Estaba loco por grabar este vlog Porque hoy voy a estar presentándoles Mis otros compañeros de película Los otros personajes Las otras personas quienes han sido mi familia Por estos días Y yo sé que antes nos tenían prohibido enseñar cualquier cosa Referente a la película Pero ya no, ya somos libres Completamente libres Y podemos decir lo que queramos Así que hoy vamos para el set Voy a presentar a mis compañeros De película Voy a tratar de poder grabar behind the scenes La producción, el director Pero bien calladito Porque a esta gente no le gusta eso Vamos a ver como nos sale Voy camino a Carolina Porque hoy la grabación es en Carolina Pero primero voy a hacer una parada En casa de Gerald Que es uno de los compañeros Parte también de los personajes principales De la película Volvemos Acabo de llegar a Carolina A casa de Gerald El duro El non-human Y esta es la primera persona Que les voy a presentar Gerald Está haciendo un papel protagónico Protagónico, ¿verdad? En la película Igual que el mío Es un poquito más protagónico que el mío Pero estamos ahí, ahí, ahí Aquí vamos a estar grabando hoy Los condominios Sí A la caminata más laica, ¿verdad? A la super caminata De que literal Estamos aquí en el set Y Gerald vive en esa casa que está ahí Literal Me da a suponer que yo no grabé nada Así que yo voy a grabar lo más disimulado posible Cosa que nadie me pregunte ¿Estás grabando? ¿Estás grabando algo? La verdad ya está ahí Está bien Dímelo Porque este vive aquí al lado Aquí es donde verdaderamente pasan las cosas Sin esa gente de producción Nada estaría corriendo Literalmente Esa gente son los más duros Esa gente ni duermen ¿Qué rico vuelo aquí? Vamos a ir Aquí es donde nos maquillan Yo por ahí Ok ¿Cuándo vas a llegar? Ya acabo y llegas Pero si Y el Estaba saliendo Hola Hola Ella es la que se maquilla La que te pone el pelo bonito Ya, es bonito Él es lindo ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje es Charlie Hola ¿Cómo tú te llamas? Juan Como Juan Pero con J En una oración ¿Qué es tu personaje? Sucio Es una palabra Exacto Es sucio Hola ¿Cómo estás? Saluda a mi vlog Este es mi vlog Ah, este es tu vlog Mira La ropa para los implocables Alambrando al gran Yadier Este es mi amigo Felipe Anda ¿Qué tú haces Felipe? No me digas que esto es un vlog Esto es un vlog Yo voy a hacer mi intro al vlog Esta cajón Espera, espera, espera No, ok Explícanos que tú eres Qué papel haces Ok, ok ¿Por qué tú eres importante? ¿Por qué me debería importar grabarte? Bueno, no soy nada De la Yo soy un bagalow Pero no, pero hey Me llamo Felipe Sí, tío Sí, tío Sí, tío Uuuuuh ¿Ven a regañar? ¿No? Nooo Ok Hey, ¿qué hay? Sí, sí Me comuní Él es Si ve una película Yo lo hago del personaje de Sammy Él es Martín Él es el personaje que juega la flute Pero vamos a darle un super spoiler a la gente Yo hago una canción Bitch Ay, ay, ay El micrófono, el micrófono, el micrófono Ay, 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 ay Ay, a producción, producción Es una WystApp Es raaaañ posición Era inspire, es una ¿ perseverancia? Más terrain Sohoooo la voz mira si gente ve esto porque se que son panas si necesitas un actor para arriba que es la que hay mi gente que diablo que duro ahora vamos a ver donde estará donde estará que o donde estará que o que o donde estará que o yo soy que o cabana alias el hippie boricua mi personaje es pedro y te invito a ver la película mixtape pronto en cualquier cine cerca de ti nos vemos y y y y y y y y y